Muy buenas noches, bienvenidos a El Escandido, noche de bienes, noche de Bacalao Speed Running League. Les saluda Juan Carlos Delgado, esta noche en compañía de Mr. Alex Nation, ahí en la silla de co-host, de co-animador. Alex, ¿cómo estás? Mano, pues todo bien, todo bien. Simplemente yo vine aquí a chillar goma y a beber cerveza. Alex, en la noche de hoy vamos a estar presenciando un encuentro que viene, tiene como dos años in the making. Algo que estábamos esperando, más esperado que la pelea de Pacquiao y Mayweather. Pero a diferencia de esa pelea, esta no va a defraudar. Este evento va a estar épico. Y me refiero a que esta noche se enfrenta Nicole de Press Pause versus Vidium de Galaxy Nintendo en Aladdin, la versión para Sega Genesis de 1993. Así que muy buenas noches, Nicole. Muy buenas noches, Vidium. Nicole, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a todos. Me encuentro muy bien. Estoy súper emocionada por jugar esto, porque llevamos tanto tiempo planificando y al fin se dio. Así que, vamos, Vidium. ¿Cómo están esos ánimos? Yo voy a ponerlo así. Yo se lo prometí a Nicole, después que tuvimos la de Steve O'Rage 2, yo le prometí a Nicole que yo me iba a tirar con ella este juego. Así que, ok. Vamos a ver qué sucede hoy. Bueno, rapidito por aquí para atender al chat. Por ahí está Gencar, por ahí está Andrés Sol de Vila, está mi sobrina Tanisha, por ahí. ¿Quién más está? Por ahí está The Pwner, está EpiJXC. Dice, Gato, el tiny URL de Nicole está mal miércoles. Oh, yeah. Type-o, type-o. Hoy trirado, trirado. Trirado. Se queda así. Es Nicol tirado, por ahí. Nicol tirado. Lo escribimos en el chat. No hay problema, disculpen a Gato. Podría arreglarlo aquí. Alex, sigue hablando por ahí, sigue hablando por ahí. Yo lo arreglo. Adicional a eso, Gato Astor, dice el título y el juego. Oh, yeah, gracias. Se me olvidó. Yo que llegué temprano, se me olvidó, Alex. Regresa a los tiempos de antes. A mí me pasa lo mismo también. Uno se confía en el tiempo. Y cuando en el momento de mirar a Gato, ya sale al menos. Y anda, y no estoy diciendo, típico, no hice esto, no hice lo otro. Bueno, solamente muy buenas noches, como dijo Gato. Estamos aquí en la noche final para este primer mes de esta segunda temporada del Bacalao Spironing League. Ahora mismo, pues, ya hoy terminamos este primer ciclo del Bacalao Spironing League para este año. Luego de aquí nos vamos a columbres quesitos y más adelante, porque Atonejo va a estar anunciando cuando oficialmente regresa otra rondita más de Bacalao Spironing League. Como ya Gato había dicho anteriormente, esta primera ronda. Se la estuvimos dedicando prácticamente a Extra Lifers. Pero si usted que nos está viendo por ahí, usted tiene algún juego que usted cree que usted es bueno y quisiera retar a algunos de nosotros los Extra Lifers que componemos el equipo de Extra Lifers 24-7, en confianza puede hacerlo. Bueno, cuadramos la fecha de disponibilidad suya y la del otro corredor y pues le sometemos. Ya sabe que obviamente esto lo hacemos por The Kids, por los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, porque aquí prácticamente el perdedor le tiene que hacer un donativo al ganador a su cuenta de Extra Lifers. Y obviamente las reglas pues siguen siendo las mismas. Como quiera siempre se van a llevar un donativo de la por participar, aunque pierdan ese oponente. Pero claro, si gana pues se lleva un poquito más. Y también el soltamos e invitamos a nuestra comunidad que se quisieran apoyar a algunos de los corredores que están corriendo esta noche como Nicole Ovidio, pues ya Gato actualizó el Chanillo Arell de Nicole, el de Vidion, ese es el exterior de Vidion este año pasado, pero como quiera lo lleva a la página actual de él. Eso que puede utilizarlo, no hay problema, eso que puede pasar por eso cualquier otra dirección y puede hacer un donativo, ya sea un dólar, cinco dólares, diez dólares, veinte, cincuenta, ciento, ciento, cientos, quinientos, mil, verdad, la cantidad que usted desee, así que le exhortamos a esa gente porque aquí en el Macro Spiruling League le metemos a la velocidad por The Kids. Así que muchas gracias por estar por acá. Aprovechar por aquí para atender realmente al chat. Primero saludé, pero no los atendí. Tanisha pregunta por ahí, que como estamos todos, todos muy bien, Tanisha, muchas gracias. ¡Saludos, Tanisha! Aria está enfermita, luego te cuento, pero está enfermita. Por ahí preguntó Andrés, dice, ¿Grabas video desde ventana? ¿Lo colocas como source? Los coloco como source, porque yo lo hago, el motivo por el que lo hago así es porque yo tan solo tengo un monitor y entonces se me hace difícil hacerlo vía ventana, entonces lo que hago es que los pongo como source y quedan bien. Vamos a ver por aquí, por aquí decía Andrés, dice, ¿La pelea de quién? Si no estuviera en el Bacalao Spiruling League, no me interesa. Dice Andrés cuando, refiriéndose al comentario de Pacquiao y mi web. Dice por ahí Andrés que se mejoraron, muchísimas gracias. Estamos ahí, está ahí dando pasito a pasito. Bueno, te estoy escribiendo en pantalla un texto ahí en el stream de Nicole, pero está bien, eso no afecta a la acción. Este, vamos a ver. Sí, aunque distrae un poco. No molestan para nada, para nada. ¿Qué texto que tengo? Sí. ¿Lo puedo quitar? Ah, quítalo, quítalo, para que distraje. No, no, está bien, no, no, quítalo, quítalo, quítalo. No, yo lo iba a quitar acá, yo lo iba a cortar. Ya, ya lo quité. Ok, todo, lo vamos a... Por eso casi se utilizó el título a los que están en el chat, si eso también les pone el trigger, porque es darle refresh a la página ahí. Ya. Dice por ahí, qué bueno, que se encuentre bien, Oka, me cuentan luego. Nada, es que tiene una infección de garganta bien fuerte. Dice por aquí que se mejore pronto, hace frío. Hace frío en el sótano, Danisa, yo tuve que mudarme para el sótano recientemente, o tú, no yo mudarme, mudar el game room para el sótano. Que lo agotaron, pues. Y entonces, acá sí hace frío, a pesar de que ya no hace frío en Minnesota, aquí siempre está mucho más frío. Y ya, yo bajo aquí con el suéter. Dice, ok, vamos a ver. Dice, oh sí, recordé, de Source Browser, dice André. Y ya, te preguntaba por qué estaba leyendo para hacer embedded con API de Twitch. No sé si eso hagas tú. No, yo no lo hago así. Este, Browser Source. Bueno, gente, rapidito para hablar de las reglas para el Bacalao Speedrunning League de la noche de hoy. Vamos a estar compitiendo en Aladdin, la versión de Genesis de 1993. Ambos van a estar jugando de emulador. Bueno, yo no sé si video no está en emulador, yo creo que sí. No. No, de la consola. Aquí es todo original, aquí es en emulador, no existe. Chau, vamos ahora. No, chau, vamos con papo puritano. Bueno, pues van a estar jugando la versión de Sega Genesis. El ganador va a ser la persona que termine primero el juego. Y estaba comentando fuera del aire que tienen que completar todos los niveles. Hay un nivel en particular que se puede saltar, pero ninguno de los dos sabe cómo hacerlo. Así que si sale de casualidad, que es bien difícil de que salga de casualidad, pues fine. Bueno, pero ya, deberían completar todos los niveles del juego. Yo no voy a contar los niveles de bono, los de Abu, los del monito. Esos no cuentan para el progreso. Así que yo identifique 11 puntos de progreso. O sea, uno por cada nivel y uno para el boss final. Así que van a ver en pantalla que el scoreboard va a ir aumentando de acuerdo con ese progreso. Bueno, la persona que pierda tiene que donarle 5 dólares o la cantidad que ellos hayan acordado al ganador. En el caso de los participantes, ambos se llevan un donativo de parte de Nivel Escondido por participar aquí en la noche de hoy. Y yo les voy a donar 5 dólares a la persona que gane adicional a lo que dona Nivel Escondido. Porque yo quería ver esto. Yo quería ver este Speedrunner. Así que hay ya donativo. Y si usted quiere también aportar a Extra Life, puede donarle tanto a Nicol como a Vidium. Ahí en pantalla tienen los enlaces que lo llevan a su perfil. Pueden visitar tinyurl.com diagonal Nicol tirado o diagonal Vidium FTK. Y eso lo lleva a su perfil. Pueden hacer su donativo al 100% va a la Fundación de Niños San Jorge por medio del evento de Extra Life. Así que yo creo que sin más preámbulos, vamos a comenzar a cuadrar aquí el delay para luego arrancar. ¡Oh, Dios mío! Bueno. ¡Oh, Dios! ¡Cómo me va a ganar! Por cierto, Vidy, yo no sé si quedamos en esto, pero en el caso, poco probable, bien poco probable que tú ganes, mi donativo hacia ti va a ser de 20 dólares. Uh, 20 dólares si Vidium gana de parte de Nicol. Eso está bueno, eso está bueno. No pressure, no pressure, Vidium, no pressure. Ok. Eso es lo segura que está de que me va a ganar. Dice, déjame ver por aquí. Déjame ver por aquí. Andrés dice, Ariel es nativo puro original. Y Epic dice, Ariel es natural 100%. Dice Andrés que se nota la diferencia gráfica entre los dos juegos, el del emulador y el de Vidium. Dice, por aquí, ¿qué más? Ah, ok, Dito, preguntame mejoración para Aria, entre más bajito, entre más bajito. Yo en invierno rogaba por calorcito y ahora añoro el frío. Ya, ya comenzó a hacer calor para acá. Si Nicol gana, me voy a crecer un bigote de Hitler para que no me dejen entrar al conflicto en ese momento. Bueno, vamos a cuadrar el delay. Esta edición entre bigotes de Hitler y regalando maridos están en cuenta gato. Ok, vayan a Options. Entren a Options como tal. Ya. Ok, déjame sacar mi teléfono para poder utilizar el reloj acá. Wow, el delay está épico porque yo todavía no veo que Vidium haya entrado a Options. Ni Nicol tampoco. Todavía no lo he visto que haya entrado a... Sí, yo creo que el delay está bastante... Yo voy a dar Refresh a las páginas a ver si eso ayuda desde mi lado. Vamos a ver si... Creo que tienen como ocho o nueve segundos de delay entre cada uno, más o menos. Vamos a ver... Actually, Andrés, no, no lo tengo como Browser Source. Ahora que me acuerdo, lo tengo como Window Capture. Window Capture. Está escuchando ahorita el tema y te le va a decir, ¿Windows Browser o Window Capture? No, no, es Window Capture. Ahora me acordé. Sí, sí, es Window Capture. Ok, ahora sí, los tengo los dos... Saludos, Larmaster. Los tengo los dos en Options. Se van a mover de dificultad a música cuando yo cuente tres. Si no escuchan el tres, hagan el timing ustedes en su cabeza, ¿ok? No, nada, se escucha hoy tu sexy voz, se escucha Bingo. Ya, porque hoy estoy con full Discord, no estoy desde la página de Discord. Sí. So, ok, cuando diga tres, se mueven de difficulty a music, ¿ok? Ok. Uno, dos, tres. Ok, diablo, el delay no es mucho, es como un segundo. Ah, entre ustedes. ¿En serio? Sí. No, sí. Ah, claro. Nice. Este, el de Vidion estaba un segundo más adelante. Cuando yo dé el Go, cuando diga tres en el conteo, arranca Nicole y un segundo después arranca Vidion. Eso es lo único que hay que hacer. ¡Guillito, chicos! So, ese refresh vino, excelente. Así que vamos, gente, ahora sí, dame una leidita más al chat y arrancamos ya mismo por ahí. Dice Pinkhead. O sea, que nos vamos al menú principal. Sí, bueno, no, no, quédense ahí porque yo no sé si el otro se va a los comerciales de esto. Quédense ahí, es lo que, es lo que, este, es lo que termino de leer esto. Este, déjame por aquí, pregunta mi sobrina por ahí que si tengo planes para viajar a Puerto Rico este año. Puede ser, no tenemos planes concretos. El año pasado nosotros queríamos ir en diciembre, pero, pues, no se dio. Quizás, todavía es muy temprano. Tengo que ver cómo fluye el resto del año, a ver si voy a tener suficientes días de vacaciones para allá. Este, papi y mami vienen para acá en agosto. So, ahí voy a consumir varios de los días de vacaciones. Tendría que ver si tengo suficiente para ir para Puerto Rico. Este, dice por aquí Andrés, estoy averiguando el uso del API. Este, así podría, podrías como browser source sin necesidad de tanto lío. Solo te pegaría el stream en vivo, este, como media. Este, sigo leyendo y te dejo saber. Ok, pues, awesome, ya. Este, dice Viroscar que va a ganar video. Ya, gente, ¿a quién usted le va? ¿a quién usted le va? Dígalo por ahí para el chat. Wizard, uh, I actually changed the title, so, uh, make sure to refresh if not, let me know. And by the way, hi. Hey, Wizard. Yeah, I saw the notification from the bot that the title was changed, so. Maybe Wizard got here really early. Um, but yeah. Este, vamos a ver por ahí. Mira, por ahí está Wonder Woman. Yeah. Muy buenas noches, Wonder Woman. Este, dice, en serio, pregunta a quién le voy. Es obvio a Tim Nicole, dice Andrés. Mira, por ahí está Mr. Sombra. Dice, dímelo, papi. Yo, y que la barba los bendiga. Buenas noches, Mr. Sombra. Gracias por estar por ahí. Este, bueno, ahora sí, gente. Ya me puse el día en el chat. Vamos ahora a arrancar. Cuando diga tres, eh, bueno, ya salga en el menú principal. A donde, y yo ahí les doy el conteo. Al dire, ok. Ok, van a arrancar en uno, dos, tres. Y ya les dimos ahí luz verde. Va a arrancar, este, Nicole. Y este, Vidium arranca un segundo después. Ahí arrancó Vidium como quiera un poquito más adelante. Pero no, no creo que haya mucha diferencia. En el caso de que terminen sumamente pegados. Pues se va al replay para determinar. Ahí arranca Vidium con la acción. Y ahora está arrancando Nicole. Este, Vidium está jugando directamente desde un Sega Genesis. Por eso la calidad se ve potato. Este, Nicole está jugando desde un emulador. Y se ve... Ojo sangrante. El de Nicole se ve casi HD. El mío se ve mucho más tarde. ¿Qué está pasando, surfing? Mira, pero ahí está surfing. Tu campeón, mi campeón. El campeón del pueblo. The people champ is here. Que es la que hay surfing. Soy maricua. Tú lo sabes. A pesar de que no hay intro en el Bacalapeat Speed Running League. Por razones obvias. El surfing tiene su intro como quiera. Surfing. Todo bien surfing. Dice surfing por ahí. No hay mucha diferencia. Porque Nicole va a dar salsa. Aquí Team Nicole. Gente, Team Nicole está en la casa hoy. Gracias, gente. Yo no sé. Yo tengo, obviamente. Yo estoy viendo los delays, ¿verdad? Un poquito más atrasados. Los que están viendo gatos. Y yo, ¿cómo que veo que Vidium está al frente? Ya, Vidium está un poquito más al frente. Pero ya, con el delay entre uno y el otro. Yo diría que están iguales. Este, dice Viroscar por ahí. Que dice. Usa consola para el Game Genie. Me conoce, ¿ah? Dice por aquí. Vamos a ver. Están por ahí hablando el chat entre ellos. Vamos a seguir comentando la acción. Gente, aquí se encuentran en el Agrabat Market. El primer nivel del juego. Ahí Nicole agarró lo que lo lleva al bonus stage. Yo no sé si Nicole tenga intención de jugarlo quizás buscando vidas. Eso es más una inversión. Este, el hacer eso. Por nada, por esta carrera va a ser encerradita. Me gusta. Ahí ambos comienzan. No hay bonificación por el bonus stage. Este, así que... Eso es más una inversión que ellos quieran hacer. Este juego tiene tres bonus stages. Este, todos con abu. Y más o menos la misma mecánica. Donde tiene que esquivar las diferentes cosas. Los participantes podrían simplemente dejarse matar inmediatamente. Para ganar un poquito de tiempo. O podrían quedarse ahí en búsqueda de quizás más vidas. Esa es la inversión que tienen que hacer. Lo bueno de esos bonus stages es que... Si no puedes coger la vida, por lo menos puedes coger gems. Que con eso después puedes conseguir vida. Ya. Yo vi que Vidi se dejó matar a Adriel, entiendo yo. O es que es muy bacán, él no pudo hacerlo. No, 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 no. O sea, ya eso le da un poquito de ventaja a Vidi. Pero lo que menciona Nicol es muy cierto. El juego tiene una tienda. Que es el vendedor este, el quincayero. Que es donde usted puede parar y cambiar las gemas por vida. Así que es una inversión lo que hizo Nicol. Que spoiler alert. Los que vieron la película. No sé si vieron. Vidi saca una vida secreta. Un pequeño easter egg que hay en ese stage de desierto. Las orejitas de Mickey. Si usted posiciona bien a Adriel. Pues él este, coge una vida en las orejitas de Mickey. Es un easter egg del juego. Uno de muchos que tiene el juego. Hay muchas, muchas referencias de la Little Mermaid y de todo también. Y by the way, para los que están llegando por ahí, ¿verdad? Aquí al Bacala Spearone League. Estábamos hablando ahorita, fuera del aire. Que actualmente, el récord de Spearone de este juego. De Arabi, la versión para el SEGA Genesis. Lo tiene el jugador llamado Tenebride. Y el récord ahora mismo es de haber terminado el juego. En la dificultad normal. En 11 minutos, 37 segundos. Esto fue hace 8 meses atrás. Eso quiere decir que Nicole lo termina como en 12 minutos. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos bien, vamos a ver. No voy a buscar sin glitch. 100% sin glitch. Los shortcuts ni los glitches no están permitidos. Stitching es ok. Aquí se puede hacer stitching. Ese escarabajo que está cogiendo Nicole y Vivian. Tú puedes hacer stitching por la pared que está a la izquierda. Y no tienes que dar la vuelta para irlo a buscar. Sino que como que te metes un poquito y lo agarras. Ah, sorry, sorry. No era ese. Es el que está justo debajo de Nicole. Me confundí ahí de escarabajo. Dice. Dice, ya, yo aprendí mucho hoy. Hoy mismo, gente. Ah, aprendí mucho hoy mismo. Tiendo material. Sí, pues yo casi siempre para prepararme para el Speed Running League. Yo lo que hago es que veo algún video de un Speed Runner. Y entonces, de esa manera, identifico todos los niveles. Y de viaje, escucho cositas de Speed Running. Y entonces, ah, mira. Por eso es que sé que hay un nivel que se puede saltar. Porque el Speed Runner lo estaba explicando. Dice Wizard of Gord is in 99 apples. What does he need the lamb for? Isn't that rich in ancient times? Right. Y los apples no se spoilt that fast. So he can have apples for months and months. Ah, Nicole, tú miraste para atrás buscando el pañito, ¿verdad? ¿Cómo? Alex preguntó que si tú miraste para atrás buscando el pañito o algo así. No sé lo que quería decir. No. Dice Epic, vengo ahora. Me falta el medicamento. Corillo, que es la que hay. Dice Surfing. Ya sé por qué Bidi está jugando en Genesis. Prendí el Game Genie. Todo el mundo sabe. Ahora mismo, déjame adelantar aquí el progreso. Ahora están en el nivel que se llama Acrobat Rooftops. Ah, ok. Este nivel tiene un sub-boss y un boss. Y están uno detrás del otro, básicamente. Y van a tener que seguir subiendo para poder llegar a esa zona. Bueno, de verdad que... Bueno, lo que estoy viendo en pantalla, honestamente, esto está... Yo diría que es uno de los bacalas que es uno de los Bacalasco y Ronin League más pegados que he visto. Aparte de los de Super Meat Boy, de Surfing y Dio. Sí, está ahora mismo... Nicole está, yo creo, un poquito más adelante, por lo que veo. Sí. Yo diría, bueno, menos de 30 segundos adelante. Es más, voy a contar, voy a contar. Nada, se cayó el video. Yo me paré de contar. Eso... Ya. Ok, aquí tenía que parar de contar, pero ya, Bidin se cayó. Es como que... Ya, está como en 30 segundos de diferencia ahora mismo. Eso es a Steve Irons, que eso es uno de los facts de este juego que fue dibujado por los artistas de Disney, porque en ese momento estaban todavía trabajando en la película e hicieron los dibujos, la animación para... La animación, o sea, los dibujos porque se utilizaron el arte para este juego. Yo una vez jugué... Es bonito a los ojos este juego. No, no, no sufre. Yo una vez jugué el de Super Nintendo, pero ya yo había jugado el de Genesis si no me gustó. Saludos a Gio por dañar el stream con ese sendo mensaje. No, no. Mira, no fue Bidin, digo, no fue Gio. Fue Lady, nuestro panita Lady Mita. Ahí dice, Buenas noches a todos los bacalaos de parte del Gran Cafetero y de la Mapacha Mayor. Traemos grandísimos y amorísimos saludos desde el otro lado del Gran Charco. Para que ustedes sepan que en verdad, en verdad, se les quiere. Muy buenas noches. En verdad, en verdad. Muy buenas noches, Lady. Muy buenas noches, Vuela. Gracias por estar por ahí. Estamos aquí en el Bacalao Speed Running League. El último. Aquí terminamos temporada de Bacalao Speed Running League. En la noche de hoy se están enfrentando Nicole de Press Pause TV y Vidium de Galaxia Nintendo. Ya Nicole se encuentra en el boss como tal de este nivel. Vidium murió y entonces está recomenzando. Este juego tiene checkpoints. Así que no está comenzando totalmente desde el principio. Pero ya, ya Nicole este... Venció el boss. No, ahora va para el boss. Andrés dice que nunca ha jugado este solo el de SNES. Me parece que llegó a Steam. Ahora viéndolo, está tentándome. Te voy a estar Steam. Dice... Dice... Lady Midnight. Azúcar. Tú vas a gastar ese chico. Segúralo. ¿Para qué tú vas a gastarle eso? Foodrun.com Se quedó Nicole sin manzana. Tuvo que bajar. Sorry. Una PC buena. Estoy viendo... Estoy viendo el de Vidium. Vidium se quedó sin manzana en la pelea con el boss y tuvo que bajar a buscar más. Ahí está. No tiene... Bueno. Ahí lo logra completar. Gente, en ese nivel que está Nicole, si no me equivoco, ese es el Palace Dungeon o el Sultan's Dungeon. Sultan's Dungeon se llama. Sultan's Dungeon. Ok, gente. En este momento, en la pantalla donde estoy ahora, van a ver un Easter Egg de Little Mermaid. Sí, eso así. Eso iba a resaltar. Van a ver por ahí un personaje de... de Little Mermaid. Específicamente... Ah, Sebastián, mírenlo ahí. Ahí está. Sebastián. Ah, sí, si lo vi, yo nunca lo había visto. No me había percatado. Sí. Qué gracia. Bueno, este... Dice, me pareció que... Ok, Vidium murió, Epic Queen, este... Sé que aquel árbol... Sé a qué árbol me arrimo. Este... Por ahí voy a salir a el Mou. Este... Mou, 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 mou. Dice, se ríe Andrei, dice, a uno queriendo ser legal y Alex mal aconsejando. Pero, chico, la emulación eres tú, no es como que tú vas a vender la emulación. I mean, o sea, hello, Andrei, you're smart, you're a smart kid, come on, dude. ¿Por qué voy a gastar chavos ahí si you can play it for free? Yo tengo el juego para el Genesis, pero no tengo los cables de la consola. Exacto. Exacto. Este, un disclaimer aquí, la expresión vertida por Alex Nation no representa el sentir de nivel escondido. Dígale no a la piratería. Exacto. Juan, borra tus rumps que tienes en tu PC. What? What? What rumps? What? Hay Nicole confrontando problemas con un brinco, tiene que brincar y agarrar la cadena, el problema es que si lo falla, vuelve, ya, tiene que regresar. No, y aquí hay unos murciélagos que pastillan también. Ahí está. Y nunca los veo. El vendedor, yo creo que Nicole, ya, Nicole está comprando bebida. El viste ahí cerquita, mira, viste ahí cerca del platforming. Sí, sí, están en el mismo platforming, está pisándole los talones a Nicole. Nicole está bajita en vida. Vamos a ver si consigue algún genie por ahí. Quizás ya pase un checkpoint, yo no me sé los checkpoints de este juego, pero probablemente ya tiene que haber activado algunos. André, tenemos que pagar para traerte con un Spironing League aquí. Yo creo que los checkpoints son los arrones, ¿verdad, Nicole? Los arrones azules. Sí, los arrones. Ok. Que no sea de celda. Nicole acaba de activar uno. Ah, estaba ahí en lo colón de noé. Oh, madre. Gente, esto está sumamente cerrado. Oh, Nicole todavía tiene una leve ventaja, pero no es mucho. Bueno. Yo estoy tranquila, no me afecta. esto, estamos muy temprano en el juego, hay un nivel en particular, mira, ambos murieron al mismo tiempo. Hay un nivel en particular, donde se separan los niños de los adultos. Ahí es donde, donde la puerca en Torcha es rabo. Mira, ahí había vida. Te digo, André, que lo queremos invitar para un Spironing League, pero que no sea de celda, dice que ya estaba soplando el cartucho de Ocarina of Time. Por número 47, ves. Ves tu número 47. No, sabrás que yo tengo en mente, para la próxima sesión de Bacalao Speedrunning League, que sea juego secreto. Yo probé una lista de juegos para emularlos, digamos, de emulación de Super Nintendo, y en esa noche se enteran cuál es. Y va a ser un juego que no va a ser conocido por nadie. O bueno, no conocido, que no es un juego popular. O sea, no van a estar jugando un Mario, no, no. Juan, yo te puedo ayudar en esa listita, ¿sabes? So, ya, esa es una de las ideas que tengo en mente para la siguiente sesión del Bacalao Speedrunning League. ¿Esas caras se rompen o no se rompen? Las carabelas. ¿Qué dices? Las caras del Adalino, del Genio. No, no, esos son unos errones, son unos checkpoints. Ah, ok. Ya. Nicole, Nicole se despega un poco ahora, en el progreso. Eso se tratan de, bacalaos unidos, jamás serán, o sea, siempre van a perder, querría decir. Dice, ese concepto es mejor, está mejor, porque Ariel, por ejemplo, estaba entrenando. Ya, y entonces, así también, el hecho de que sea, al azar, el juego, da oportunidad a que realmente hayan bacalaos aquí, porque uno de los retos acá de conseguir participantes es que siempre hay uno que propone un juego porque te lo sabe jugar. Y él es otra persona, pues conseguir a otra persona que sepa jugarlo es bien difícil. Pero si tenemos un juego poco conocido, ambos los estarían jugando quizás por primera vez, o quizás lo jugaron hace muchísimo tiempo. Es más, este, para hacer eso, yo bajo el ROM, y esa noche le digo que lo bajen. So, 30 minutos antes de comenzar el Bacala Speedrunning League. Es bueno, es bueno. Si es cierto, ni tan siquiera publiques una lista de los posibles juegos porque van a practicar. Sí, sí. Yo bajo el ROM. Vamos a jugar el de Michael Jordan en Windy City. Vamos a jugar. Chaos in the Windy City. verdad, Chaos in the Windy City. Un Battletoads. Mi madre. Dice por aquí, veo que Nicole tiene mucha más vida, así que, sí, que sea al azar que es mejor. También al azar sería mi nombre de luchador. Puedes ponerme a jugar Rayman Origins. cuando puedas, tiene que actualizar el score de Windy City. Ahí está actualizado. Están en Cave of Wonders. Ambos se encuentran en este nivel. El boss de este nivel es un boss mega basura. Es uno de los boss más fáciles. Así que, vamos por acá. Uy, Ciejas Ciegas en una de estas me apunto. Uy, ahí Lady está interesado. Yeah. Podemos hacerlo. De hecho, alguien de España, la novia de nuestro amigo Moyerset85 me retó a jugar Injustice 2. Así que, voy a tener que hacer un bacalao Fight Club versión especial un sábado, un domingo durante el día porque, pues como ella está en España, para que no esté de madrugada jugando. Así que, ya, podemos coordinar eso. Si Lady está dispuesto a estar de madrugada, pues lo hacemos en horario regular de Bacalao Speed Running League o Bacalao Fight Club. Pero si no, pues podemos hacer algo especial. Yo no tengo que estar siempre de anfitrión aquí en los Bacalao Speed Running Leagues. Podría estar Alex Nation que tiende a subir un poco más temprano. Ahí Nicole llega al boss y Nicole es una veterana. Vean cómo Nicole mata a este boss probablemente sin que le den. Sí, cometí dos errores pero estamos bien. Vean esto. Yo no sé cuál es la dificultad de este boss. Bueno, que esto es Disney. Eso es un filler. Un filler boss. Sí, se quedaron sin ideas. Vamos a ver cómo le va a Vidion cuando llegue ahí. Después tanto damage para lo que es. Sí, es ridículo, es ridículo. Ahí ya estamos. Ahí Nicole. Ya pronto, pronto ya Nicole le estaría terminando con este nivel. Y entonces, ¿cuál es el nivel que viene? Yo creo que el favorito de todo el mundo. Ahí está Vidion en el boss. Ya, misma estrategia. No es ningún reto esto. Yo estoy perdido viendo esta tabla. Vidion, tú soqueas bien duro. Te quiero decir. Vidion ni se escucha. Vidion está ya concentrado. Está entrando el código. Yo estoy aquí, estoy aquí. Este es un juego que yo no acostumbro a jugar. Para decir la verdad. Ahí Nicole está en el bonus stage. Este, buscando... Bueno gente, esta tabla que viene ahora, este es el challenge. Aquí es que, aquí es que es el reto. Piri, créeme que, tú teniendo el Sega Genesis con Aladdin, créeme que casi nunca lo vas a jugar, el hecho de que tienes que sacar el Sega Genesis, buscar los cables, conectarlos, mejor lo demuro y no juega una. No, 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 no es por eso. Este, porque yo mi sistema no tengo conectado todo el tiempo. Te hagas en embuste, que tú no tienes ninguno conectado nada. Te hagas en embuste. Claro que sí. Ay, se cayó Nicole. Ay, Sara, madre, el brinco este de mierda. Este, ya empezamos mal. Este, este stage y el que le sigue son los, los más difíciles. Los malos. Ya, ya. Ya yo cogí mi primer continuo. Oh, en serio. Vivian ahí. Yo no soy por él este juego, este juego yo no lo conozco muy bien. Oye, yo aquí no soy ilimitado, me equivoco, ¿verdad? No, no. Vivian, tenías que entrar el código para continuos ilimitados. A ver, me lo he dicho, coño. Oye, ¿cuál es que? A ver un poquito para, déjame, déjame ver. Dice, Viroscar, recomiendo ponerlo a jugar un run randomizer, así tendría más retos. Con el juego regular es reto suficiente, Viroscar. Recuerda que aquí todos son bacalados. El juego es regular y no se terminan aquí. Yo estaba mirando, gente, en nuestra página de internet de nivel escondido tenemos una sección que se llama Bacalao Esport League y ahí están todos los resultados de todos los bacalaos Fight Club y todos los bacalaos Speed Running League y las veces que se ha terminado algún juego aquí son muy pocas. Ok, gente, casi me van a atacar el corazón. De niño, esto provocó ataques al corazón mío. Cuando uno llega ahí y uno, oh my God, ¿y ahora para dónde? No sé si no se ve nada y viene la alfombra y en el último momento y te rescata. Bueno, guys, no hay continuos ilimitados. Lo más que encontré fue un level skip. No, pero ya, Nicol ahora está en el rock ride. Este es el nivel más difícil. Este es para gente con experiencia que recuerde porque va a llegar a un punto donde se va a poner tan rápido el movimiento en la pantalla que usted tiene que acordarse hacia dónde ir. Algo así como el túnel de Battletroves. Ahora mismo no está tan rápido. Uno puede ver la mano y reaccionar. Pero próximamente, uff, 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 uff. No, yo creo que te tiró un question mark. ¿Tú no te acuerdas? Este, el question mark estaba en el medio, era que estaba la piedra. Yo me acuerdo, este, yo recuerdo morir muchísimas veces aquí, yo no podría pasar esto ahora de la primera. Gente, esto se encuentra a 55 a 36 de esa favor de Nicole. De veras, pero ahí está Taíno, ¿te saludaron a Taíno? Ah, no, saludó a Taíno, estoy hipnotizado acá, muy buenas noches, Taíno. Dice, en serio, Vidi, continúo, ya, continúo, Taíno. ¡YES! Ok, podemos entender que Nicole pasó la parte con esa reacción. Ya, yo creo que sí, yo creo que sí, ahí está. No se lo creer, vean eso, vean eso, ahí no hay, no hay oportunidad. Mira, el question mark, la piedra estaba arriba, ahí Nicole completa, el rock right, y ahora va para el mejor nivel del juego, este era mi nivel favorito, el que va a Nicole ahora. Yo perdía tiempo aquí. Yo también, porque quería ver todo. Oh yeah. Te vamos a ver por aquí. Está más concentrado con jugo de China. Bueno, no está ni hablando. Dice Viroscar, triste Turbo Tunnel, este, para mí, Battleston solo tenía tres niveles y se acabó. Completamente de acuerdo, Viroscar, completamente de acuerdo. Dice Epin, yo creo que el micrófono de V dice daño. No, es que está concentrado, está concentrado. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Aquí. Dice, pero que es esta pela, seguro que no es Nation el que está jugando. Aquí esto era tricky, las manitas estas. Yo recuerdo también haberme caído. Ahí Nicole lo hizo muy, muy bien. chachá. 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 Este stage está súper cool. ¿Verdad? Sí, André por ahí que logró lo de embed, de stream a OBS. luego hablamos, luego hablamos. Eso me interesa, eso me interesa. Mira, en este stage también hay un easter egg y es que en el background de donde está Nicole, se pueden apreciar consolas de Sega Genesis como parte de los tesoros que tiene. de hecho la estoy viendo ahora mismo, ahora se fue. Pero ya, la vi, la vi. Es cierto, es cierto. Ah, pues André nos envías un tutorial. Esto está cool, gracias Andrecito. Vamos por acá, vamos bien. Corre, full resolution y todo. Uh, nice. Eso va a estar bueno, eso va a ser muy, muy útil. Ahí viví un completo Cave of Wonders. En la práctica me fue mejor. Yo ahora estoy muriendo mucho, me desconcentré. No, este. Adiós, ni corto también Game Over. No. No, no, es que. tú estás capturando la pantalla de mi vida. Los source se me descuadronaron. Se recruzaron. Ok, gente, we're back. Refresh. Ya me fui Game Over bien duro. Ahora sí. Gente, we're back, sorry. Mi OBS fue not responding y se cayó esto. Pero estamos aquí de regreso. O deberíamos estar de regreso. No importa. Parte uno y parte dos. So, gente, we're back, sorry. Refresh, refresh. Eso pasa, eso pasa. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Cualquier cosa debe pasar. Gente, lo que se perdieron fuera de pantalla, la acción continuó. Vidion tuvo Game Over, por eso está arrancando desde el principio del juego. Nicole ha seguido avanzando. El progreso de Vidion se queda registrado, así que no regresa a 0%. Así que en caso de que terminemos la noche, pues el que termine con mejor porcentaje gana. Ahora la esperanza de Vidion es que Nicole muera en los últimos niveles y tenga que recomenzar el juego. Pero Nicole hizo una inversión temprano en el juego. Ella se dedicó a comprar vidas. Así que tiene muy buenas oportunidades. ya pasó los dos niveles más difíciles. Así que Nicole está en muy buena posición, aunque uno no se puede descuidar mucho porque los últimos dos niveles no son tan amigables. No, Nicole está trolleando. Sí, se supone que cambia justo cuando Brinty no está cambiando, mano. Y lo que me queda es una vida. Yo no he hecho Game Over ni nada, pero no he hecho continuo. No, no he cogido continuo todavía. Exacto, no he cogido continuo, pero no me puedo confiar mucho. Esos brazos azules si te quedas mucho rato te caes. Sí, sí. Son troles. Ey, ¿qué está pasando con Dixmire? Ahí el timing de Nicole la traicionó. Es el stage de Nicole. Mira, pero ahí está Dixmire. Está raro, espérate. Dice y estamos en el 2018 en un ay caída. Esto es el diablo, es más oscura, no puede ser. Uy, hola, hola, gato, bro, tanto tiempo, te extrañé, pensé que nunca te iba a volver a ver. ¿Cómo es Dixmire? Estamos viéndolo bien acá. Mira, chamaco por ahí. Dice, come on my queen, gánale a Vidium para que te quedes con Epic. Gente, sí, en riesgo está el amor de Epic, JC. Bueno, ¿será que tienes que fijar una vez en la mano para que la otra mano se abra? Mira, nunca se le abrió. No, eso es lo que me está raro. Nicole, pues quédate en la del medio a ver qué sucede. Eso pasa, pero está jugando con emulaciones, ¿viste? Qué payaso. Quédate en la del medio a ver qué pasa. Porque está raro, está raro eso. Ahí está, ahí está, ya, ya, ya. Ok, todavía no lo vemos, gente, por el delay. Oye, Vidium. Estoy viendo que el screen de Nicole está como esquipeando, soy yo. Vidium tiene el stream puesto allá, porque yo escucho como que... Sí, Vidium está cogiendo sound doble. Sí. Si puedes ponerle mute al stream, te lo vamos a agradecer. Oh, ya, bajarle un poquito. O bajarle el volumen, exacto, please. Ahí, ahí, ya era que tenía que esperar un poco más Nicole en un sitio. Yo lo estoy corriendo acá porque yo estoy viendo, yo lo tengo mute, yo no me tengo audio puesto al stream. Nicole se tira un continuo, pero este es el primer continuo de Nicole, así que todavía Nicole tiene oportunidad de seguir avanzando. Este... Gato, ¿cuál es el tiempo? Se me pasó ese detallito. A mí se me pasó ese detalle también. Y ya no, el off-time, ah, bueno, no, porque yo estuve hablando un rato. A mí se me pasó ese detalle. ¿Cuándo comenzamos como tal? Sí, cuando comenzamos a correr. Ah, no, no, no sabría decir. Anyway, yo estaba contando con que Nicole termine esto, o sea, no va a... No vamos a llegar a las dos horas. Yo he visto a Nicole terminar el juego, o sea, yo sé que ella lo va a terminar. Hasta las dos en punto yo creo que es fair, I mean, esto no es un juego para dos horas, pero... Nicole lo va a acabar antes. Confíen, confíen. Dice, Dixmatch, Vivian ganar, imposible, Vivian con 45 y Nicole con 64. Dice, Gato, muy sesgado en favor de la Queen, pobre Vivian. Es que yo he visto a Nicole, honestly, aquí Nicole está jugando en cancha local. Nicole, yo la he visto jugar esto en StreamVidium. puede haber practicado, pero no tiene los años de experiencia de Nicole y se ve aquí, ya en estos niveles se ve. no juega como Nicole, es juega peor. Cada cual tiene su strength y yo diría que Aladino es uno de ellos. Sí. So, ya, este está a favor de Nicole, la selección de juegos. ¿Qué pasó ahí? Ya sé que se cayó por la columna. ¿Vendrá? Como que no no podía seguir. Sí, caí en donde no era. Oh my God. That was close. Dice Dicksmile, oye, que ha tocado mi intro. No hay intro y Dicksmile porque como estamos haciendo el Bacalado Speedrunning League, no interrumpimos la acción por los intros. mañana puede ser que haya este intro. Mañana yo voy a subir al canal. Resulta que yo tuve que cambiar con Sparrow y voy a estar yo subiendo mañana el canal. Yo espero tener los intros mañana ya listos. Este, no hay intro durante, mira, eso mismo, lo que dijo Chamaco. Ya, no hay intro aquí para no interrumpir la acción en pantalla. Bueno, vemos como Vidion está avanzando. Este, yo entiendo que Vidion debe estar ya por el rooftop, por el nivel del tercero. No, no estaba muy pendiente a la acción de Vidion pero entiendo que sí, que debe estar por ahí. Ya, yo vi, yo vi por un momento que pasó el desierto ya, definitivo, este es el tercero. Ay, no. Este, este, estos juegos eran los ejemplos de los, excelentes juegos que tiraban de la franquicia de Disney para la era de 16-bit, este, adivino, The Lion King es muy bueno. Lion King es más difícil que este. Sí, Lion King es súper difícil. Dice, es visualmente chulo pero es bien difícil. Dice Chamaco, por aquí, gato, me gusta esa gorra, haz una así con el gato lado. Ah, ok, el gato, el gato va acá lado y te la compro. Dale, Chamaco, vamos a ver si la consigo. Esta gorra, el cuento de esta gorra, este me la regaló mi cuñado, resulta que el sábado pasado estábamos en nuestro maratón cervecero, un maratón cervecero que yo organizo todos los años y entonces en la primera cervecería que fuimos tenían mercancía y entre esa mercancía tenían unas gorras y entonces él me compró esta gorra. Este dice, se supone que diga, ¿qué es lo que dice? Nitro. Tiene el nombre de una de las cervezas. ¿Qué es lo que dice? Pyro, veo yo ahí. Déjame ver. Dice, dice Pyro, Pyro. Este, como nuestro panita Pyro Pure, te recordaré más. Un abrazo. Quería decir como Pyro Mutante. Esperaba eso. Tú sabes que yo, que yo, yo uso chip shots. Ahora, ahora Nicole se mueve al Sultan's Palace, ya Nicole va en camino al final. Ya esto, ya esto está, esto está acá, sí, esto está al otro lado, gente. Ya no te caigan más continuos a Nicole. ¿Ah? No te caigan más continuos. Yo entiendo que sí que le queda. Bueno, yo solo he empezado uno. Sí, a Nicole le debe quedar un continuo adicional. Oh, fuck. Y yo recuerdo haber visto a Nicole en este nivel y le iba bastante bien. Creo que la clave de esto es tener suficientes manzanas para el encuentro final. Yes. Que era donde yo fallaba de nene. Este, si de casualidad no tienes suficientes, pueden conseguir la cosa que tienes que, pues, evadicto el fuego. Sí, es mucho más difícil si usted llega con pocas manzanas. Dice por aquí, mira, por ahí está Estracos. Muy buenas noches, Estracos. Bienvenido. Gracias por estar por ahí. Dice por aquí el maratón cervecero que te dejó con voz de macharrán. Sí, ahora no, ahora tengo la voz de, y cito, cito, este, uno de los comentarios de YouTube, la voz de, este, ¿cómo fue? De pinche gringo mamón. Pero ya, ya estoy recuperado de eso. Yo me siento viejo todos los años luego de ese maratón. Así te pasó como a mí con la justa. En Ponce llega un punto y llega un punto que dije, no, ya yo estoy muy viejo para esto, ya te, eso, me quito de la justa. Tú en la justa, Alex. O sea, que yo nunca he ido. Yo era regular en la justa, yo estuve yendo a justa como por más de 10 años consecutivos hasta que ya mi cuerpo dijo, na. Ya, Alex había graduado así como 10 años todavía iba. Sí, ahí yo gradué en la universidad, sí, no, papi, en psicología. De hecho, yo un viejo ahí me dio. Yo después de graduado nunca fui. Las últimas que yo fui, si no me equivoco, fue en el 2012. Dice, por aquí, déjame ver por acá. Dice, por aquí, Dixmire, se le regalaron y ni sabe que tiene puestos en la que no, no sabía qué decir exactamente. Yo sé que tenía, este, yo creo que esa es Raw, en, y la otra es P, son, pero ya no me acordaba. Pero los colores me gustan, a mí me gusta la combinación así de, de rojo y negro, me gusta esa combinación. Este, déjame ver qué más por aquí. y... Mira, me hiciste que votaron, que despidieron a Vi de Galaxia y Nintendo. Ya, lo informa por ahí Andrés que le dice a Vidion que pase por su liquidación en la oficina de Galaxia. Dice Dixmire, ahora me voy a ver un YouTuber que subió Detroit, este, terminó, terminó esto y lo voy a ver. Ah, ok. Este, alguien dijo, Gustán, dijo Motobonco, mira, parecía Motobonco, eso fue como decir Beetlejuice. Buenas noches, Motobonco, gracias por estar por ahí. Pasamos tú, pepepepe. Este, pregunta Dixmire, Gato, mañana que subes, sabrás que no recuerdo el título, pero es un juego de... Galaxy, Rebel Galaxy. Rebel Galaxy, mira, y Alex sabe, Alex sabe, yo no voy a acordar del título. Este, como estamos, gente, estamos en semana temática, semana del espacio, hoy rompimos eso, este, por aquí tenemos bagalado Speed Running League, pero mañana culminamos nuestra semana temática, nuestra segunda semana temática. y entonces voy a estar jugando un nuevo espacial como ha sido de costumbre durante esta semana, Rebel Galaxy. Ahí, Nicole, llegó al boss. Eso es que esto te va a gustar. Yo, yo esto no lo marqué como, como punto de progreso, el llegar al boss. Este, quizás lo hubiera podido marcar, pero, ya. Este, último nivel. Oh, ahí también. Quicks, cóctico. Tienes que tirarle la manzana mientras él esté corriendo, tú vas a causar que él se caiga, él te va a tirar los fantasmas, tienes que esperar a que vuelva al carrito ese y ahí le sigue estirando. Oye, Nicole lo acaba de pasar. Dice, por aquí, este, ¿qué es eso? Es un juego Dixmine donde uno, este, como un pirata espacial por lo que entendí. Yo nunca lo he jugado. Yo creo que a Gio le va a gustar. Yo creo que cuando vea eso, va a descubrir que eso era lo que él quería de, de No Man's Cat. Dice, por aquí, dice Straco, creo que Nicole lo termina antes de que finalice el stream. Sí, yo entiendo que sí, que Nicole debe terminarlo antes de, de las dos horas. Esto es, esto es lo que se llama un medio día. Dejen, Esto se acaba más rápido con los stream que está más. Digo, los postres que está más. Dice, semana de juegos de pesca y pescarás un bacalao. ¿Qué? Este, ¿por qué das consejo, este, Nicole? Este, Nicole, Nicole es veterana en este juego. Vidion no está todavía ahí en el boss ese. No le sirve de mucho a Vidion esos consejos de Nicole. Y va, y va a añadir que hoy precisamente, hoy viene, están grabando Sparrowbooth y Mash, están grabando nuestro, nuestro podcast semanal y algo me dice que hoy no va a ser medio día de edición. Ja, 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 no vi bien, está Sparrow allá. No es medio día de edición porque hay tema de la semana. Ya, trabajado por Sparrowbooth. Y Sparrow viene rantoso en ese tema de la semana. Chacho. Se monta en tribuna. Chacho. Va a estar, va a estar, va a estar. Yo creo que ya deben ir como por la, ya deben ir porque es la que hay ahora mismo. O no, deben estar llegando el tema ya. Bueno, gente, vemos a Nicole ya en Jafar's Palace. Este es el último nivel y luego viene la batalla final. Ahí vemos que Vidion acaba de morir. No, no, no es sobre Thundercats Roar. O sea, prácticamente está inspirado en toda esta controversia que generó el, el remake este que quieren hacerle Thundercats Roar. Básicamente es remakes en general. Tanto, pues utilizando eso como ejemplo por lo de otras cosas, a películas, otras series que se han hecho que de verdad que han hecho un trabajo fatal. En algunas han hecho un buen trabajo. So prácticamente pues vienen analizando esos puntos y obviamente leyendo los comentarios de nuestra comunidad que postearon en el post para cada redundancia que hizo Gio de eso, sobre qué opinaban sobre los remakes y eso. Así que si usted comentó lo van a leer en el podcast o durante la grabación del podcast hoy. Sí, bueno. Este, pregunta extraña ¿cuándo es la votación del bacalao del mes? Cuando el mes acabe, este, ahora cuando, yo no subí clips para abrir porque prácticamente en abril abril fue bien lento en cuestión de bacaleaza, prácticamente casi no pasó muchas cosas así bien brutales solo esquipé, pero en este mayo ya llevo dos que están súper buenas, así que cuando pase mayo yo subo el video y ustedes votan para ver entonces quién fue el bacalo del mes de mayo. en abril se lo ganó chamaco por default en la última pelea de la noche que chamaco celebrando que había ganado el encuentro y yo como que no. ¿Sortar contra él? Chamaco el que pegó fui yo. Esa fue la bacaleada. Ya, pero sí, va a ver, va a ver, ya tengo dos nominaciones, puede ser que se carga una de que acá acabe el mes o ya, perdí está eso, corío. Estamos casi, casi. Espera, por ahí chamaco recrea ese momento. Sí, 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 se la pegué. Ah, no, perdí. Sí, sí, sí. No, mejor dí. No, 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 bueno, Nicole, Nicole lleva buen pacing. Gente, le recuerdo que los comentarios de Nicole no concuerdan con la acción que usted ve en pantalla por el delay, así que Nicole dice que está en el boss, pero todavía no lo puede ver, lo verá ya mismo. Ahí ya Vivian pasó el boss de Game of Wonders. chamaco, el porciento de Vivian cambia cuando él pase The Escape. Sí, porque, exacto, ahí es donde siempre dejamos el progreso mayor. Ahora Nicole se encuentra en la batalla final contra Jafar. Final battle, begin. creo que hay que llegar con 25 manzanas a Jafar. Ah, Nicole, llego por encima de las 25 manzanas. pero claro está, si uno la empieza a fallar pues no le da. Sí, he fallado alguna. Esta no es la posición que usualmente lo hago. por los cajocitos, por los cajocitos. Ahí está Nicole brincando muy bien. Ok, ya, ya. Ahora sí, ahora Vivian alcanzó The Escape. Murió inmediatamente comenzando el nivel. Ahí Nicole está en una posición cómoda. Está a punto de morir. Voy. Nicole no muera. Se quedó sin manzana. Risky, Risky, ya. Se quedó sin manzana, tú voy a ir a buscar ya. ¿Vean? Nicole lo que tiene es que pasar el boss. Tiene seis vidas, llegó cómoda en vidas ahí, así que tiene varios intentos. Y en el peor de los casos, pues, tiene un continue todavía en el bolsillo. Sí, estoy tranquila, estoy tranquila. Nicole está relax. Relax. Ahí, Vidion está confrontando problemas con el platforming aquí, con, con Aladdin Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Lavin. Eres Indiana Jones. ¿Qué cojones? Es primo, primo. Vamos a ver por aquí. Dice por aquí, vamos a ver, algún día jugaré con Chamaco Loser en Rocket League. Vamos a ver, ok, eso ya Alex lo había leído, lo del 45%, dice Epic, si Nicole termina temprano, tiene que dar un speech sobre por qué Maripilli debe representar la mujer maricua. Oh my God, por favor, por favor, por favor, Dice por ahí, André, que aún guarda su libreta con password y trucos de Nintendomania, aunque para ser honesto, esa libreta de password era de mi más coherencia. ok. Eso es como el journal de Nathan Drake. Mira, André, yo, para esa época la Nintendo Power, la Game Pro y todo eso, yo trabajaba en los supermercados y en los supermercados pues se consiguen revistas en donde trabajaba, llevaban, mano, y cuando te ibas a buscar las páginas de los, de estar los trucos y los códigos, se las arrancaban. ¿En serio? Sí, les arrancaban las páginas, pero pues se apocan a ver celulares con cámara ni con fotógrafos. Bueno, ni capas digitales portátiles, eso ya, we were fucked, había que escribir todo en papel. Mira, por aquí dice Lady Mirna, dice, buenos bacalaos hermosos, un servidor se retira porque hoy, este, este porc hoy, que en esta parte del mundo es tarde, este, un placer verles, ya lo saben, así que pasen una buena noche y cuídense durante el fin de semana. Muchísimas gracias Lady por estar acá. Que descanses. Igual abuela. Que pasen buenas noches. Te duerman, acomodaditos y acurrimientos. Buenas noches Lady Midnight. Ya, y por el yes de Nicole, sabemos que Nicole acaba de completar el juego. Menos tú una hora, bitches. Cablo, new fucking world record, bitches. Si quieres, si quieres terminarlo por donde puedes hacerlo. Yo, por lo menos, llegué a donde siempre llego. Yo, cuando llego a esta contra ya te hablas de la cueva, ahí es súper paciático. Bueno, este sí, puedo tener un momentito para dar agradecimiento. Madre, mete mano, este es tu momento, este es tu momento de gloria. Procede. Quiero agradecerles a todos los que creyeron en mí, que en ningún momento duraron de mis habilidades. Gracias, de verdad, Team Girl Power, Team Nicole, Team Press Boss, de verdad que, bueno, gracias. Les quiero, te voy a enviar un donativo como quieras, good try, pero aquí, aquí lo dije desde un principio. We are the champions We are the champions We are the champions We are the champions No le llames que ella te llama. So, que se sienta así con ese regalo que yo le acabo de dar. Mira, 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 chamaco, no es que creamos en Nicole, en verdad, es que dudé mucho de Vivi. Chamaco, esa es una más de... Eso es un two-hit combo. Oye, Juan, aparte, Super Meat Boy, cuando se corrió la primera vez, corrígeme, este es el segundo juego que se acaba full en el bacalao de Spironi, ¿verdad? Puedo, puedo buscar ahora mismo nuestra página de... y te digo, déjame venir acá. ¿En serio no se habían completado otros además de... Sí, se habían completado, se había completado Super Metroid. Y se había... Sí, se había... Ah, te lo acabo, te lo acabo, ah, sí, lo acabo. Y eso fue hace casi un año. Y Mega Man también se había terminado. Ah, Mega Man X. El primer Speed Running League. Ah, no, pero Mega Man X, eso fue una... una... ría con tu pobre madre y bendito. Mira, estoy mirando acá... Y mire, lo jugó hasta con teclado y mouse. O sea, el primer Speed Running League de nuestro canal que fue en Super Meat Boy no se terminó. Ok. Luego, Street of Rage 2, que sí, se terminó. Ok. Super Metroid se terminó. Luego, Super Meat Boy, cuando la revancha de Sparrow y Surfing, Surfing Boy, lo terminó. Este, luego, Alex Nation terminó, Super Mario Brothers de Lost Levels. No, no estoy en relación. Este, Mega Man X, sí se terminó. Shovel Knight también se terminó. Yeah, that's it. Este, el resto de los otros juegos no se terminaron. Ahora se une a hablar a ese selecto grupo de juegos que se terminaron en el Bacaroff Speed Running League. Wow. Y en menos de una hora gato te lo dije, medio día. Medio día. Gente, nuevamente, si usted quiere ver, quiere ver todos los resultados que hemos tenido en el Bacaroff Fight Club y el Bacaroff Speed Running League, puede ir a nivelescondido.com y hay una sección en el menú que dice Bacaroff Eatsport League. Entra ahí y ve todos los resultados. Y este, y el resultado de esta noche se incluye ahí. Voy a ir para atrás para tratar de, de obtener un tiempo oficial para entrarlo en, en esa tabla. Ahora, Nicole, nos tiramos un juego que tú y yo conocíamos completo que era Steel For Rage. Ajá. Nos acabamos de tirar un juego que tú sabes, yo no. Ahora falta que tú juegues conmigo otra vez en un juego que yo sé en un juego 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 contigo, papá. O sea, tú tampoco te, tú tampoco te pongas muy detente porque tú también me faltas tú. Yo, yo me tiro. Yo, por lo menos, ya a Nicole yo le gano una vez y estamos a manos ahora mismo, pero nos faltaría un tercer juego, un tercer juego entre nosotros dos de un juego que, este, no sé, o que, o que yo sepa y ella no sepa o que no sepamos ninguno de los dos, pero conmigo, pero me gusta más la idea de gano. No, la idea de gano de que sea un juego en un juego en un juego para la próxima temporada, papá. La idea de gano es lo que hay. Pero con, con Alex, yo quiero, este, es de pelea, es de pelea, pero quiero que sea en Street Running para ver quién lo termina primero. O nos tiramos en Mortal Kombat 3, o nos tiramos entonces con Street Fighter 2. No, es verdad. Yo, yo diría, Nicole y Vivian uno random, un juego totalmente random. Yes. Ahí vamos a ver. Y entonces. Bueno, me gustaría preguntarle a Kato y a Alex, ¿cuáles eran sus expectativas para la Dino E? Yo esperaba terminar temprano, yo contaba con Nicole. ¿Tenían una pizca de posibilidad o de esperanza de que iba a ganar Vivian o yo? Para nada. No, ninguna. Eso se sabía. Eso hace un año y pico atrás, desde que dijimos que íbamos a jugar este juego, se estaba diciendo que la que iba a ganar a Nicole. Yo fui el primero que lo dijo. Yo estaba 100% seguro que iba a ser así. Mano, quizás hay que de un brinco y te pasó el co. Pero yo tome mi tiempo al principio porque yo estaba acumulando manzanas y vida. Nicole hizo inversión temprana. Para decirte, yo hice un guión de prueba que me fue mucho mejor que ahora, pero el error que cometí ahora fue no hacer lo mismo que hizo Nicole. Esta vez como que me tiré a correr más rápido a tratar de llegar al frente lo más posible. Sí, sí. Pero el juego, la verdad, una vez que yo llego a la cueva, ahí se fastidió. Dice el chamaco, quiero leer este comentario, el chamaco dice, esto fue arreglado para matar a Vivian. No fue arreglado, ellos quedaron en un acuerdo. Vivian aceptó, Vivian aceptó el reto. Fue mala de Vivian. Fue mala de Vivian. Ya me lo pidió, ya me lo pidió, ya me lo pidió. Yo dije, va, eso va, eso va. Pero oye, la carrera estuvo buena. La carrera estuvo buena. Juan quiere poner un audio clip para que puedan ustedes apreciarlo también. En uno la vidi. No, que no se vaya muy lejos, que ese es otro que también me está escapando. Dice por aquí, Viroscar, ponga algún formulario en la página para gente a inscribirse. Yo creo que ahora sí lo podríamos hacer. Si nos vamos con el formato este de juegos random. Te enviaron algo para Vivi. Ahí va Alex, por ahí. Vamos a ver qué pone Alex. ¿Y se oye? Casi no se escucha. ¿Qué? ¿No se oye? ¿No se oye? Es que como que se corta Alex. Se corta, se corta. Ok, es un sad song. Todavía no sé cuál es, pero no es. A ver, Andrés, a ver, tu compañero de trabajo. Dice, ya, pues, como estaba comentando, ahora que tenemos planeado que el juego sea random, yo creo que podríamos, este... ¿Qué onda? Tiene una distinta, ya me ha dicho. Ok, a ver. Como estaba comentando, ahora que estamos pensando hacerlos random, yo creo que más personas aparecerían, porque lo que estaban pasando en el pasado era que decíamos, ok, vamos a buscar personas en cuál juego quieres jugar, entonces salía fulano y decían, pues yo quiero jugar tal juego, y porque ese es el juego que domina, entonces el juego no aparecía contrincante, no, yo no voy a jugar, pero si es al azar, así, pues, el que quiere jugar, juega, and that's it. Me gusta, me gusta, yo apoyo esa. Esa es la que hay, así que gente, preparen sus emuladores de Sega Genesis y de Super Nintendo, porque cuando regrese el vagalado Speedrunning League va a ser ese formato. 30 minutos antes de arrancar, yo les voy a dar acceso al archivo, al archivo que fue legalmente bajado y distribuido. Definitivo. actualizado por la FCC y Liberty. Sí, este, usted va a recibir 30 minutos antes por correo una copia física del juego. Wink, wink, y así se va a hacer el evento. Ya los tragos de Pokémon, que descanse ese trago. Dice, no, vamos a ver, podrías poner categorías, por ejemplo, platforming, este, no el juego, sino el género. Ah, se podría hacer, pero me gusta más que sea totalmente blind. Claro está, va a ser un juego que nosotros entendamos que se preste para Speedrunning. Este, por ejemplo, nosotros hicimos Super Metroid, pero era porque estábamos seguros de que lo iban a poder terminar, pero de lo contrario, yo no pondría Super Metroid, porque Super Metroid, como tiene tantas rutas, es un juego que se puede completar de diferentes maneras, es sumamente difícil saber quién va adelante. Así que yo no pondría ese, a menos de que yo sepa que la persona lo puede terminar, como cuando hicimos con Nuki y Mighty J.I. Yo sabía que los dos lo podían terminar en un buen tiempo, así que lo hicimos, pero de lo contrario, wow, para nada. Hay que hacerlo con juegos malos, con juegos que sean bien malos. You know it, you know it, que eso es lo que va a pasar. You know it, porque este es el hogar oficial de la borda vaca, la gente, ustedes aquí no vienen a ver Pro Gaming, no vienen a ver gente morir y morir y morir. Y eso allá en Press Post. Dice, por ahí Alex, no puedes hacer vacaleadas, piénsalo Alex, dice Epic JC, Pokémon Snap. vamos a ver, ya pueden jugar un juego indie como pinga Plexmaster. Dice Epic. No sirve, gente. Pues ya, yo creo que quedó decidido en la noche de hoy. Cuando regrese el Background Speed Running League, va a ser así, va a ser ese formato. Dos personas se van a enfrentar esa noche, no saben en qué juego, tengan en sus emuladores preparados. Así que, me gusta, me gusta eso. Y entonces, como yo tengo récord de todos los que han participado, pues trataría de darle un poquito de prioridad a los que han participado menos, para que así puedan llevarse donativos para sus cuentas de Extra Life. Claro está, Extra Lifers tienen prioridad para participar. Así que, yo diría que la invitación original se le extiende a Extra Lifers y, pues si faltan participantes, pues se abre el público general. porque nosotros lo que queremos, ya lo que queremos, lo que queremos es que se genere donativo para la fundación. Así que ya, tienen prioridad los Extra Lifers. Si usted quiere tener prioridad, hágase Extra Lifers, recaude por la Fundación de Niños San Jorge. Dice, para que yo me apingo, dice Epic Casey, digo, me apunto. bueno, pues yo creo que yo voy a terminar el stream aquí, esto fue en medio día. Oso, gato, en medio día te lo dije, papi. Hoy te acuestas temprano. Sí, hoy sí, ya que yo anoche casi ni dormí, no me vendría mal eso. Así que, muchísimas gracias a Alex, muchísimas gracias a Nicole y a Vivian por hacer esto posible. Se dio muy, muy bueno. Gracias a usted. Usted es una caballota. Gracias, gracias. Por eso le decimos Lacoon. Lacoon. Dice por aquí, André, pero me pueden aplicar como con Dema, si alguien no tiene Extra Lifers, que el dinero vaya a nivel escondido a Extra Lifers 24-7. Él dice GG para André, Motomongo también dice GG. Ya, para los que no sean Extra Lifers le damos un twist para que alguien se beneficie, ya que sea que representen a un Extra Lifers. Eso, ya. Un sponsor, un sponsor. Ya, así hicimos con Chamaco, Chamaco estaba representando Mr. Sombra. Solo que ganó Chamaco esa noche en el Bacalao Fight Club iba a Mr. Sombra. Bueno, pues gente, ahora sí, yo creo que Vivian se fue de la llamada, ¿verdad? No, yo estoy aquí. Ah, ok. Pues gente, vamos ahora a terminar. Muchísimas gracias y será hasta mañana cuando yo estaré regresando al canal jugando lo que Alex dijo que no me acuerdo cómo se llama. Road Galaxy. Road Galaxy. Road Galaxy. Buenas noches, gracias a todos. Ya, bye, se cuidan. Bye, bye. Bye. La. Bye. La. Va. ¡Gracias!